Y vamos cumpliendo para Lorena de parte de Milena, la chica de la boutique por Heleno. Y como les decía esta mañana, vamos a repasar todo lo que ha ocurrido en las últimas horas y lo que ha de ocurrir también en las próximas. Y por eso ahora nos vamos a meter en lo que tiene que ver con la materia policial y por eso tenemos en comunicación telefónica al subcomisario Mario Méndez. Buen día Méndez, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo ando? Muy bien. ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas? Bueno, yo como lo anuncio, la señora mayor de edad, quien anunció que aproximadamente 9.30 horas, personas desconocidas, les sustrajeron de arriba del mostrador de comercio que se encuentra en Colombia y Saragos, un celular, el yermo de los León color blanco. El mismo lo dejó por escasos momentos en el lugar y en un momento dado se dio cuenta que le faltaba. Después, hoy a la madrugada, alrededor de las 3.05, en Medrano y Arau, se procedió a la presión de cuatro jóvenes, entre ellos un menor de edad y los tres restantes mayores, quienes habían arrojado piedras hacia el local que se encuentra en el lugar. Sí, nos dijeron al respecto los quienes estuvieron ahí que fue una batalla campal, en uno que es un local, puede ser, que se encuentra sobre calle Medrano. Sí, aparentemente esto habría desencadenado, porque le impidieron el ingreso al lugar, entonces empezaron a arrojar piedras, le ahorraron el capó de un automóvil a un empleado del lugar y rompieron algunos vidrios de casas linderas. Así que fueron todos notificados a la formación de la causa por daño y una vez cumplimentadas las diligencias, recuperaron su libertad y el menor fue entregado a sus progenitores. Bien. Después, 5.30, también en San Martín y Santa María de Oro, se procedió al traslado de un joven de 18 años, quien estaba causando desorden en el lugar, ya que había mantenido discusión con otro. Así que, en este caso, se dio intervención al Juego de Paz, a raíz de que se iniciaron una contravención. Bueno, también fue notificado a la formación de la causa y asentantes recuperó su libertad. Y a la mañana, también en 6 horas aproximadamente, dos masculinos, 23, 27 años, volviendo de la matanza, denunciaron que mantuvieron un entredicho con un masculino del local este que estábamos hablando recién, en Negrano y Araos. Ellos deducen que podría tratarse de un personal de seguridad. Estamos tratando de certificarlos y sería así. Fueron retirados hacia el exterior y una vez afuera habrían sido agredidos. Uno de ellos sufrió un hematoma en el ojo izquierdo y el otro una escorrección en la mano derecha. Así que se han iniciado actuaciones por decisiones leves. Entonces, igualmente, esta gente no entró a la acción penal. O sea, todo fue en torno a la madrugada y en las horas de los boliches bailables, también de la gente que está llegando al show que se va a efectuar esta tarde. Sí, por lo visto, esta gente del último caso que le mencioné son... que han venido al show y que está hoy a la noche mañana. Claro, sí, ya que son oriundos de la matanza. Sí. ¿Algo más ha ocurrido, Méndez? Que hayamos tenido que instruir a la acción es esto. Bien. Bueno, gracias por habernos brindado esta comunicación. No, por favor, que tenga un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Estamos hablando con el subcomisario Mario Méndez acerca de lo ocurrido esta madrugada que la verdad que fueron bastante los hechos en cuanto a torno a peleas en el radar céntrico. Comenzamos a las 9 y 30 de la noche de ayer donde una mujer denunció que le sustrajeron su teléfono de arriba al mostrador de un comercio y luego diferentes cuestiones que se dieron en cuanto a situaciones, por ejemplo, boliches bailables en la zona céntrica. Peleas apedradas, personas agredidas y como te enteraste aquí en tu radio 105.7.